Con una noche de amor a Masaya, iniciaron las celebraciones del 178 aniversario de haber sido elevada a la categoría de ciudad, donde las candidatas a reinas de las fiestas patronales se presentaron y bailaron. Este evento fue realizado en la Plaza San Jerónimo. La diana con el sonido de filarmónicos y morteros saludaron a Masaya y en una misa dieron gracias a Dios por el 178 aniversario de ser ciudad, seguido un recorrido que concluyó en la calle del costado oeste del parque central, donde se entregó reconocimientos a seis hijos de electos y 14 orgullos de mi municipio. Y nos recuerda cómo hemos venido fortaleciendo y desarrollando la cultura, la identidad, el folclor en nuestra niñez y en nuestra juventud. Dios los bendiga a la autoridad de Masaya y a todo el pueblo que se merece todo el respeto y el orgullo nacional. El departamento de León con sus 10 municipios participaron del cumpleaños 178 de Masaya, con una feria de gastronomía y artesanías, donde la gigantona, el enano cabezón, las coplas, los mitos y leyendas fueron parte de la alegría que la primera capital de la revolución llevó a la ciudad de Las Flores. La actividad fue promovida por el gobierno, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y la alcaldía de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.